O Selección Mexicana, ¿cuándo será el día que los videos sean sobre cómo lograron la hazaña en un Mundial o una Copa América y no sobre qué borrachera provocó el veto de un jugador? El tema actual es por qué Javier no es convocado a la Selección, ya que ante la ausencia de delanteros, el buen momento que pasa Hernández en la MLS hace que muchos periodistas, analistas y uno que otro palero de Javier peguen el grito en el cielo. Y es injusto para su momento y para su trayectoria como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Respira hermano, tranquilo. Oh no, no, si me molesta el tema. Hoy vocerianos, el verdadero motivo del por qué Chicharito está borrado de la Selección Mexicana. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Hasta hace poco menos de un año, el puesto de delantero del Tri estaba más que claro. No había ninguna duda que tras el paso impecable de Raúl Jiménez con los lobos ingleses, él tendría la batuta. Hasta que el 29 de noviembre del 2020 pasó lo que nadie se esperaba. Hoy en la actualidad, el Tata Martino se encuentra en una encrucijada. Trabajar con lo que tiene, aunque mucho de ese material sea lamentable. Otra, buscar el delantero que tiene en su espalda y el título de mayor goleador con la Selección. Que aunque ya no está en sus mejores años, por lo menos en la actualidad, se ve mucho mejor que las otras opciones. ¿Por qué es tan complicado para el entrenador argentino simplemente agregarle a la lista? Bueno, es mucho más difícil de lo que suena. Porque aunque el DT del tricolor sea cansado de explicar que el delantero tapatío no está vetado, la verdad, ante las pocas opciones hoy en día. Si no es Beto, entonces es un berrinche. Dentro de esta lista que elegimos, observando nosotros a Alexis Vega con un centro delantero, elegimos a los cuatro y no hay mucho más para decir. La puerta de la Selección no está cerrada para nadie. Tiene que ver con características de jugadores. Evidentemente hay una elección y coincidimos o no coincidimos. Y para comprender la razón, para entrar en contexto del Beto que tiene hasta el día de hoy, Javier el Chicharito Hernández, tenemos que viajar al 2019, concretamente en marzo. En esas fechas, los jugadores se encontraban negociando las primas y premios, así como el uso de su imagen. No era un tema menor. Ante esta situación, la llegada de Gerardo Torrado como director general deportivo de la Femex Foot prometía un acercamiento más humano para con los jugadores. Dichos tratos se negociaron y cerraron hasta el Mundial de 2022, ya que antes los premios se negociaban torneo a torneo que disputaba el tri. Como es costumbre, los grupos dentro del seleccionado estaban divididos. Por un lado estaba Guardado y Ochoa, y por el otro, Layun y Hernández. Estos últimos dos no estaban conformes con los tratos que Andrés y Guillermo llevaban con los directivos. O segundo capitán, Memo Ochoa, mientras que el Chicharito y Layun decían... Eso lo dijo el Sergio Dipp. Pídanlo más. O sea, no están negociando lo correcto. En el primer mundo se negocia de tal manera, en donde Chicharito le pidió a Sergio Ramos documentos como negociaban y explicaciones como negociaban con España. Y en donde no quedaron satisfechos. Pero es que Javier no es la primera vez que exigía más pago por estar en el tricolor. En la Copa Oro del 2015, ya negociadas las primas en caso de que ganara la Copa Oro, Chicharito se enteró que Estados Unidos, en caso de ser campeón, ganarían más que ellos. Por lo que armó un complot contra Justino Compeán, al grado de amenazar con no jugar el torneo. A la selección no vamos a ganar dinero, y nadie, nunca hemos querido, ni yo quiero ir a ganar dinero a la selección. Pero ok, entonces, sí, siempre la federación ha ganado por jugadores. No ha ganado por Chicharito, no ha ganado por Andrés, no ha ganado por la Ju, no ha ganado por Moreno. Ha ganado desde la Tota Carvajal, desde Tomás Balcazar, desde todos esos jugadores. Siempre los que más ganan son los que no juegan, es lo único. Aquella lucha interna, aquel estira y afluja que intentó Hernández por encima de los líderes de la selección, molestó en el grupo. Podría haber tenido la razón, el pedirle más a los del pantalón largo. Sin embargo, muy probablemente, los modos fueron los que desgastaron la relación en el seno del grupo. Javier Hernández declaró que los que más ganaban eran los de pantalón largo, pero la piedrita que sembró Javier, y que fue secundada por el capitán Andrés Guardado, por Memo Ochoa, a final de cuentas fructificó. Ese tema, en teoría, quedaba resuelto, pero estaba esa espinita, aquella que dolería muchísimo más algunos meses después. El Tata tenía 11 partidos invicto, y se venía un amistoso contra Argentina. Luego de los juegos mostrados, nadie se hubiera imaginado la noche de terror que viviría la selección mexicana. Pumas, con las estrellas, y tú ven. ¡No puede ser! Los errores en el tri ocasionaron la goleada, y achicaron a la selección que venía agrandada, luego de ganar la Copa Oro. Una bofetada de realidad que los argentinos propinaron ese día. Sin embargo, esos cuatro pepinos, no fueron la nota al siguiente día. En el video dado a conocer a través de redes sociales, se observa a Guillermo Ochoa, Miguel Ayun, Javier Hernández, Marco Fabián y Héctor Moreno, rodeados por mujeres que no son sus esposas. En redes sociales, se filtraron imágenes donde se confirmó que algunos jugadores como Hernández, Miguel Ayun, asistieron al Labo Brunch de New York, en compañía de algunas mujeres. Aunque en ese momento, se confirmó que los jugadores estaban haciendo uso del tiempo libre concedido por los directivos. ¿Tenían permiso, Miguel? Sí, de hecho, nos dieron la tarde libre desde las 3. Nadie se presentó en ningún estado inconveniente, nadie nada. Incluso mencionan, creo que hasta mujeres, amantes. Ya ese grado el tema, ¿no? Si bien Ayun tenía muy buena coartada, la cosa no terminó ahí. No contaba con una cuenta misteriosa de Twitter e Instagram llamada Botineras del Mundo, donde dieron a conocer detalles de la fiesta, pues luego de aquella cena que menciona Ayun, al parecer siguieron el pachangón en el hotel donde las mismas mujeres que se encontraban en el brunch, curiosamente, estaban hospedadas en el mismo que la selección. También documentó el sitio Botineras del Mundo 1, con imágenes, con imágenes, que estaban también Ayun, Ochoa, Héctor Moreno, Javier Hernández y Marco Fabián. La cuenta publicó una presunta conversación con el mediocampista Fabián de la Mora, para supuestamente verse después del juego, ante la selección de Argentina. Y aunque no hubo pruebas fehacientes de dicha reunión, pues muchas de las fotos se veían dudosas. La realidad es que de que hubo mujeres hospedadas por los futbolistas, lo hubo. Entonces el problema no fue la reunión en el brunch. El verdadero problema reventó cuando se dieron cuenta los federativos que alguien o algunos tenían hospedadas a mujeres en el mismo hotel, e incluso, agárrense, con el dinero de la federación, las movían. Es que se utilizó dinero de la Federación Mexicana de Fútbol para comprarle los pasajes a las muchachas. En Morrison, New Jersey, cuando el Hotel Westing Governor recibió una reservación a nombre de la esposa de Javier el Chicharito Hernández, nadie imaginó que sería cambiada a la hora que llegó otra mujer a registrarse, y que gracias a la complicidad de Andrés Mateos, miembro del equipo de logística de la selección mexicana, se pudo hospedar como si nada, y obviamente la situación estalló en la cara de los involucrados. Fue Javier quien le había pedido el favor a Andrés Mateos de hacer toda la logística para hospedar y movilizar a las muchachas. Esta acción provocó el despido del empleado de la federación. Fue un descontento muy fuerte del Tata, que cuando investigó se dio cuenta que los principales promotores de estas invitaciones a personas que no tenían nada que hacer con los seleccionados fueron Miguel Ayun y Javier Hernández. A partir de ahí comenzaron los desencuentros. El Tata Martino les pidió, tanto a Ayun como a Chicharito, que ofrecieran una disculpa al grupo y al cuerpo técnico por su falta. Miguel Ayun ya lo hizo. Javier Hernández no lo ha querido hacer. Porque de pronto se utiliza la selección y también cuerpo directivo o administrativo de la selección para ciertas situaciones que tuvieron que ver con estas muchachas, ayudarlas a documentar. Creo que ahí es donde ellos están viendo el acto de indisciplina. Y que luego no dé la cara para decir nada. Pero a ver, el Chicharito tiene que hablar. El Chicharito tiene que hablar y decir. Aunque en la selección se reconoció la indisciplina y el despido del miembro de logística, no aceptaron ningún castigo o veto a la Juni Chicharito. Pero coincidentemente, no fueron convocados por Gerardo Martino para los partidos del Tri en la National League de CONCACAF. A ver, como dije cuando hablamos la primera vez del tema. Y si lo llegase a ver, de ustedes de boca mía nunca se enterarán. Así que las respuestas van a estar siempre por el lado futbolístico. Javier Hernández no ha recibido ninguna llamada de la federación. No está castigado oficialmente. No han dicho absolutamente nada. La molestia tanto del Tata como de los demás del grupo fue la actitud de Hernández. Que ante la tempestad decidió tomar una postura soberbia. Negando todo y ante las evidencias en su cara, prefirió hacerse pato. Claro. No fue el Chicharito el que le faltó el respeto a la selección. Porque el Tata Martino no es ningún tonto. El Tata Martino quiere tener a lo mejor. ¿Cuándo, Caro? ¿Por qué no lo llama? Bueno, en el famoso viaje en Estados Unidos. El Bronx. Lo que pasó en Las Vegas. El Bronx maravilloso de New York que después no se supo hasta qué hora había sido. Si era de día o era de noche. Todo lo que se tejió alrededor. El famoso jefe de seguridad que se fue porque supuestamente lo utilizaron. O sea, cuéntanos la historia completa. No creo que la tengamos. Pero aquí hay algo que no sabemos. Venga, pero no cuadra. No, no. Dice el refrán. Pero el Tata Martino le faltaba aparentemente un detalle. Que Javier Hernández ofreciera una disculpa al cuerpo técnico y al resto de los futbolistas. Cosa que no allegan. Hay que recordar que para esas fechas. Javier ya se encontraba en una relación muy estrecha con su coach y amigo Diego Dreyfus. Incluso ya tenían su videoblog juntos. En ese momento, Chicharito se encontraba en el proceso de transición del West Ham a Sevilla. Aunque continuó en el fútbol europeo, sus actuaciones se alejaron de aquellas que le dieron fama. Y en ese momento de declive, encontró en su coach un escudo nuevo de actitud y que obviamente hizo chocar aún más en el grupo de la selección. Y me parece que hay algunos que están un poquito cansados de la actitud del Chicharito. Algunos. Y por eso, por eso creo que el Chicharito en este momento no está siendo convocado. Tata Martino obviamente prefirió mantener un vestidor sano, o por lo menos tranquilo. Y sacrificar al delantero que hasta la fecha jamás recibió un comunicado, mensaje o llamada sobre su supuesto veto. Es que Chichar, o es que Layun, es que fulano están suspendidos cuando... Hay que decir la verdad porque... Pues a mí no me ha llegado y ni me han dicho absolutamente nada, ¿no? La verdad no me han convocado y existiese o existiera alguna cosa así. Se hubiera dicho, bueno, ya me lo hubieran hecho saber. Pero lo cierto es que alguien perdió su trabajo y que por eso se han tomado las acciones disciplinarias. Solamente Tata Martino sabe cuándo los va a volver a llamar. Lo de Hernández no pasa por el campo. Es la falta de lealtad, decencia, la traición, lo que lo aleja de la selección. Y su última aparición con la camiseta fue el 7 de septiembre del 2019. Ya pasó algo de tiempo. Y ni la fractura terrible de Jiménez, el espantoso juego de Antuna o la baja horrible del JJ Macías han logrado que Martino dé su brazo a torcer. O quién sabe, tal vez el terco es otro. Y ya está. Si Javier Hernández no está en la selección mexicana, no es porque el futbolista Javier Hernández no sea ahora mismo un futbolista que pueda ser útil en la selección mexicana. Sino que la persona, Javier Hernández, no es un ser humano que quiera ahora mismo tener en su equipo el Tata Martín. Dime lo que opinas. ¿Crees que Javier el Chicharito Hernández regrese a la selección mexicana? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta vocerina 2.0 donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.